¿Qué es PlayPosit? Que no la tienen ninguna otra herramienta de video, que es que se pueden incorporar preguntas a los videos. Pueden subir videos de YouTube, pueden jalar cualquier video de YouTube, o pueden subir también videos propios. Si tienen videos que hayan hecho ustedes mismos, si lo tengan en su computadora, los pueden subir. O también, si tienen de Vimeo o de cualquier otra plataforma, pueden subirlos. Entonces, al subir los videos a PlayPosit, lo que pueden hacer es insertar preguntas, se insertan como pausas, y en cada pausa hay una pregunta. Y estas preguntas pueden ser de varias opciones. Cuando uno entra a PlayPosit, bueno, es gratuito. Tiene una versión que es como premium, pero en realidad la versión gratuita funciona muy bien, la versión free. Se pueden utilizar casi todas sus opciones. Y lo primero que hay que hacer cuando uno ingrese, bueno, primero crece una cuenta obligatorio. Pueden hacerlo con la cuenta de la universidad, porque ahí hay una opción de Office 365, y lo podemos crear con la cuenta de la universidad. Y luego seleccionan el video. Como les decía, este video pueden jalarlo de YouTube, o de la librería, o alguno propio que tengan. Y al subirlo, lo pueden también reducir. Hay una opción de editar el video y reducir. Ustedes pueden escoger de qué minuto a qué minuto quieren que se suba el video. Y después pueden incorporarle las preguntas. Estas preguntas pueden ser de opción múltiple, pueden ser para llenar espacios en blanco, como comentario. Puede ser solamente una pregunta y que sea para debate. Y además que a estas preguntas le pueden asignar puntajes. Entonces, cuando ustedes colocan una pregunta de tipo opción múltiple, pueden colocar ustedes de qué puntaje va a tener esta pregunta. Y luego, al terminar el video, va a salir el puntaje del alumno y ustedes pueden ver. Y una vez que está el video, lo que hacen es compartirlo a los estudiantes. Pueden compartirlo o también pueden crear una clase dentro. Crean un espacio para una clase e invitan a los estudiantes, por intermedio de sus correos, para que puedan ver cada vez que ustedes suban videos con las preguntas en PlayPosit. Los estudiantes ya lo van a ver en esa clase. Y la ventaja es que van a poder tener seguimiento de las interacciones que ellos tengan con los videos. En el uso educativo, PlayPosit permite evaluar a los estudiantes para ver qué tanto comprendieron el tema. A veces es difícil, en el tema de videos, saber si es que el alumno entendió o no entendió cuánto ha captado del video. A veces se les deja una prueba aparte para que responda sobre el video. Pero lo que te da PlayPosit de ventaja es que puedes colocar estas preguntas en el mismo video. No salirte de la plataforma, no hacerlo en un drive aparte, no mandarle luego adjunto en el correo a los estudiantes, sino que lo pueden resolver en el mismo video. Además, la ventaja es que cada estudiante pueda aprender a su ritmo, porque las evaluaciones en PlayPosit de los videos no son grupales, son individuales. Entonces, cada estudiante puede repetir el video cuantas veces quiera, y luego puede responder las preguntas, depende de la configuración que le den ustedes. Pueden decir que las preguntas las haga al final, que sí o sí tengan que hacer las preguntas para que pueda avanzar el video, eso depende. Pero eso da la libertad de que cada estudiante aprenda a su ritmo, y que cada quien vea su progreso. Y además, que evaluar en cada video de esta forma le permite al docente también ver el avance de sus alumnos, de sus estudiantes, y luego cuando el estudiante ha ingresado a la plataforma, ha ingresado al video, y ha hecho las preguntas, PlayPosit te da una estadística, a ver cuánta interacción ha tenido con el video, cuánto le falta, de un 100% de preguntas, cuántas que ha aprobado, un 75, un 50. Entonces eso les permite ver a ustedes de repente en qué pregunta es donde han salido más bajo, y reforzarlo, ¿no? Luego reforzarlo en clase, o también reforzarlo en el momento. Entonces eso genera que le puedan brindar un feedback oportuno a los estudiantes, y que sea de manera personalizada. Ahora vamos a PlayPosit para enseñarles cómo se estructura esta herramienta, y qué es lo que podrían hacer en ella. Aquí estoy en PlayPosit. Cuando ingresa yo ya me creé una cuenta, me he creado con la cuenta de la universidad, con el arroba upc.pe, pueden crearse con el edu.pe también. Esta es la cuenta, cuando ingresa lo ven de esta manera, al lado izquierdo tienen las opciones que les brinda esta herramienta, la actividad, y luego hay una donde van a estar todos los videos, y donde ustedes van a crear los videos, es en MyBulls. Así le llaman, en español podrían ser como, lo traducen ellos como bombillas, le llaman en PlayPosit. Y aquí se ven todos los videos que van a hacer, en folders para que lo tengan ordenado por carpetas, y en clases es lo que les decía, que pueden formar clases e invitar a sus estudiantes para que puedan ver las carpetas que ustedes vayan creando. Vamos a ir a esta opción. Y acá, bueno, yo ya tenía algunos videos que estaba haciendo de prueba, y cuando ustedes inician a hacer un video, ingresan acá. Vamos a adherir uno nuevo. Da clic acá, y les va, lo primero que, como les decía hace un momento, es que deben elegir el video, ¿no? Bueno, acá hay preguntas que les da como guía, pero podemos saltarlas, vamos a saltarlas, y esta es, el primer paso que deben hacer es elegir el video. Esas son las opciones que hay, como les decía, pueden elegir de YouTube o de Vimeo, si tienen algún video en su computadora también pueden subirlos. Hay algunas funciones que no están activas porque son de una versión Premium. Estas sí. Entonces, pueden subir ustedes un video de YouTube, o pueden subir algún video que tengan. Por ejemplo, si entramos a YouTube, vamos a buscar, por ejemplo, Historia del Perú. Y supongamos que queremos subir este video de aquí. Entonces, en este, le damos compartir, y es el link del video, vamos acá al PlayPosit, podemos colocar la URL, o también podríamos, otras opciones, buscarlo desde acá mismo. Miren, nos buscamos desde ahí, y figuran los mismos videos que ahorita teníamos en la plataforma, lo podemos buscar desde acá. Entonces, supongamos que, vamos a seleccionar uno que sea más corto. Supongamos que sea este de acá. Entonces, seleccionamos el video, va a cargar, podemos utilizar el video completo, aquí está el título, podemos modificarlo, en el título, y acá, la última opción, en Trim and Crop, es que podemos cortarlo. y simplemente jalamos la flecha, esta es la de inicio, esta es la de final, supongamos que solamente queremos dos minutos. Lo cortamos aquí a los dos minutos, y le damos clic a Done. Listo. Y está. Ya está el video cortado, como ven acá, son dos minutos veintiuno, lo que dura, y acá es donde empezamos a colocar las preguntas. Entonces, una vez que ya está el video, ya lo hemos adherido, acá nos figuran la opción de, hay una opción que dice acá, adherir una interacción. Cuando le damos clic aquí, es que se van a abrir las opciones de preguntas. Podemos nosotros agregar preguntas de opción múltiple, de opciones varias, respuesta libre, llenar un espacio en blanco, encuesta, alguna de discusión, poner alguna pausa, poner algún, embeber algún URL, la web, y otras opciones más que hay. Supongamos que queremos hacer una de opciones múltiples, y lo que hacemos es dar clic acá, y automáticamente se abre el espacio para nosotros ingresar la pregunta. Supongamos que, ¿en qué año fue la independencia del Perú? Entonces acá colocamos los años, colocamos las opciones, X y Z, aquí están las opciones, y acá a la parte derecha elegimos cuál es la correcta, por ejemplo, sea la X, pongamos. Una vez que está la pregunta, vamos a la segunda parte, placement, sidebar, ¿en qué lugar desean que se muestre la pregunta? Si se muestra a la izquierda, que se muestre en el medio, como les han visto aquí, o que se muestre al último, ¿no? Supongamos, vamos a dejarla aquí, que se muestre al inicio, ok. La tercera es el timing, ¿en qué momento desean ustedes que aparezca esta pregunta? Ahorita se ha marcado el inicio, ustedes, por supuesto, han visto previamente el video, y colocan acá, en donde deseen que se muestre, puede ser al inicio también, o puede ser, movemos la barra de arriba, por ejemplo, en el segundo 10, ¿no? Ahí va a estar una pregunta. Le damos clic en Tone, listo, y esta es la primera pregunta. Una vez que ya está la pregunta, vamos aquí a los tres puntos, y aquí, le asignamos el puntaje que nosotros queremos ponerle. Los puntajes van del 1 al 10, ustedes eligen cuántos puntos quieren, supongamos que sea 5 puntos. Listo. Abrimos otra pregunta, siempre vamos a la parte de aquí, abajo, porque esta como que va a sumar a la de arriba, y se va a generar como un grupo. Lo que queremos es que vayan independientes, para que se muestren en diferentes tiempos. Vamos a asignar otra interacción, y supongamos que, vamos a colocarle una discusión. Igual se abre el texto, y supongamos, ¿cómo crees que Perú se ha desarrollado? Un ejemplo. Entonces hay también opciones de avanzada, si quieren que la interacción igual sea, igual en la otra, hay esas mismas opciones. Si quieren que se muestre como pausas, en el video, que los alumnos puedan retroceder, después de mirar esa interacción o no, dependiendo, ustedes aquí eligen la opción, igual Place Placement, lo vamos a dejar en el Back, y luego en el Timing, eligen en dónde quiere que se muestre, supongamos que se muestre aquí, en el 27, listo, y está, done. Igual, si queremos otra pregunta, podemos volver a a colocar otra pregunta, por ejemplo, voy a suponer que acá, listo, agregó otra pregunta, esta es de CheckFall, que pueden marcar varias a la misma vez, ¿no? Vamos a elegir, vamos a indicar que esta sea la correcta, la segunda, done, y ya está. Ya tenemos las tres preguntas, pueden asignarle un puntaje, esta de aquí es de discusión, que igual podrían a ustedes asignarle un puntaje, ¿no? De repente si están en clase, o viéndolos todo de manera sincrónica, cada quien lo está viendo en sus computadoras, y desean que en la misma clase respondan cada uno, pueden también colocarle que ustedes o que lo escriban, y acá también otro puntaje, vamos a ponerle cinco puntos, y así, así sucesivamente hacen todas las preguntas que ustedes deseen incluir en el video, ¿no? Aquí yo he incluido tres, bueno, acá el tiempo está mal, si es que quieren editar el tiempo, simplemente le vuelven a dar click en los segundos, y vamos a poner lo que sea aquí, el 44, y cada vez que ustedes se verían preguntas, se van haciendo como unos pequeños círculos en la recta del video, porque ahí es donde indica dónde hay pausas, ¿no? Y son justo los segundos que nosotros hemos configurado que ahí quieren que se haga la pausa. listo, y están las preguntas, entonces, una vez que están las preguntas, van a la tercera sección, que es review, aquí también pueden colocarle el objetivo del aprendizaje, tags, qué palabras clave quieren poner para que lo reconozcan más rápido, aquí hay otras opciones de playback options, si quieren que permitir a los estudiantes que retrocedan después que parezcan las interacciones, si quieren que se salten las interacciones, ¿no? Que no les respondan necesariamente, o permitir que avancen más rápido, y otras opciones más, ¿no? Supongamos que colocamos, vamos a dejarlo tal cual, hay también privacidad, si quieren que sea público o privado el video, lo dejamos igual tal cual y le damos clic a Save and Exit. Entonces, ya tendríamos ahorita configurado nuestro video, y para ver cómo es que queda este video, pueden dar clic a Preview para ver cómo se ven las preguntas, voy a ingresar para mostrarles cómo queda. Ese es el video, y acá están los puntos donde se muestra, acá hay uno y aquí está. Acá se muestra la primera pausa del video que es lo que nosotros hemos establecido. Entonces, el estudiante está viendo el video y van a ver pausas de acuerdo a cómo ustedes lo han configurado, acorde con las preguntas que ustedes desean que los estudiantes respondan. ¿No? Nosotros colocamos una aquí y que no sé, era la pregunta creo que la de acá, el estudiante le da Submit y ahí en el mismo instante le sale si es correcta o incorrecta su pregunta. Continúan. Avanza y acá hay otra pausa, acá está la otra pausa. Entonces, acá responden, pueden responder el estudiante y lo envían. y está. Entonces, aquí lo envió y así sucesivamente pueden ir a Continúa y acá hay otra pausa que hicimos. Pones Submit y Continúa. Entonces, así es como los estudiantes verían el video. Ahora, una vez que el video está, ¿cómo es que los comparten con los estudiantes? Una vez que está, podemos nosotros, lo que debemos hacer es, bueno, acá es que la enclica en los puntos, pueden, hay otras opciones más como si lo quieren editar nuevamente, en Settings si es que quieren, esas opciones que la teníamos al crear el video vuelven a aparecer para poner los tags, la privacidad, Previews para que lo vean, vista previa, cómo es que se ve el video, Assign es para colocarlo en una clase. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Monitor es donde se ven dónde están asignadas las carpetas y esas son para exportar cuando ya hay alguna calificación de, de, a ver, porque también permite, creo que era aquí, Export Worksheet y es que en esta opción lo que podemos hacer es descargar las preguntas que nosotros hemos creado, ¿no? Si es que el estudiante no lo llegó a responder ahí o además quieren enviarle las preguntas, en cada video dan click Export Worksheet y ahí van a tener la opción, ¿no? Y también pueden poner su nombre, fecha y les sale en qué segundos es que se muestra también el video, y cuántos puntos, este es sobre cinco puntos, sobre cinco, sobre cinco y acá también les salen las preguntas, entonces esta es otra opción que tienen para, para, si quieren ver las preguntas que se han hecho en el video. Entonces, para asignarnos a los estudiantes vamos a, también está la opción de clases y acá podemos formar alguna clase, yo había creado tres, ponen Add New Class, colocan el nombre y estaría creado, yo puse en una por ejemplo que es globalización, Entonces pongamos que este video lo vamos a mandar a una clase, entonces vamos a darle click a asignar y vamos a elegir a dónde queremos asignarlo, supongamos que vamos a llevarlo a globalización y aquí establecemos desde qué fecha ustedes quieren que se muestre el video, supongamos que desde ahora, ya que se muestre desde ahora, desde hoy que se muestra el video, pero acá también van a tener la opción de link, este link lo pueden enviar a los estudiantes para que se unan, ¿no? link, close, y está, si vamos ahora a clases, ya en esta parte de globalización ya van a ver el video, ¿no? Entonces, los estudiantes pueden pueden ver ahora ya el video si les comparten el link, pueden ver el video para que ingresen, aquí está monitor, por ejemplo, estos son los alumnos que yo ya tenía previamente, aquí, una vez que crean una clase cuando ingresan, aquí ven tres opciones, VULPS donde están los videos, Great Book, no sé si es que alguno ya participó, por ejemplo, esta alumna Lucía ha participado del video de la globalización y en Learners se ven los estudiantes que están inscritos en la clase, entonces podrían compartir también con los estudiantes el código, este código se lo envían a los estudiantes o los añaden acá, a Learners y cuando le dan clic acá tienen dos opciones, acá vuelve a aparecer el código que lo pueden compartir a los estudiantes o el link pueden ustedes compartir el link solamente al darle clic ya lo están copiando y está copiado o subir en un archivo el listado de estudiantes, yo aquí ya copié el link y voy a ir a otra pestaña para que vean voy a copiar el link me pongo ahora en papel de estudiante cómo es que se ve cómo es que un estudiante vería el video entonces estoy ingresando con ese link que el docente ha enviado a sus alumnos para esto los alumnos tienen que haberse creado una cuenta en PlayPosit pueden hacerlo con su cuenta de UPC sin ningún problema todos entonces una vez que ingresé ya el estudiante ahora estoy en papel de estudiante veo la carpeta que el profesor ha creado que es globalización y veo los videos que ha subido hay dos este es el último video que ha creado todavía no está empezado sabe el status todavía no hemos empezado y si doy click lo van a ver como lo vimos hace un momento el estudiante va a abrir el video es lucida si le doy Play acá está el video y acá ya se muestra la primera pregunta vamos a responder por ejemplo listo ya está ya el estudiante respondió la primera vamos a la ahora se va a ver la segunda pregunta que está la segunda pregunta por ejemplo vamos a escribir y al escribir hay varias opciones también hay reacciones hay un audio para mandar audio hay para mandar imágenes o fórmulas en caso si por ejemplo sea un video de matemática de ciencias pueden colocar también hay viñetas y otro tipo de hay para darle formato negrita para insertar varias cosas o sea la caja de texto tiene bastantes opciones para trabajar ya se envió vamos a continuar con el video acá van saliendo los puntos donde habían preguntas ahora va a salir la tercera pregunta y acá está la tercera pregunta la marcamos de acuerdo a lo que vimos en el video submit continue entonces voy a ponerle pausa y acá en este cuadro de aquí en este que tiene como un libro acá van a poder ver el siguiente va a poder ver su progreso las preguntas que ha completado el puntaje que ha obtenido en cada una de ellas va a poder también dejar notas si quiere dejar alguna nota al profesor puso una nota transcript si quieren que haya una transcripción del video el progreso en este caso me falta todavía terminar de ver el video pero supongamos que ya respondí todas las preguntas voy a ir a la otra acá a esta pestaña ya deben haber vamos a ingresar acá globalización vamos a ingresar al video y acá en el video vamos a great book para ver bueno aquí todavía está cargando porque no he terminado de ver el video pero ya sale el puntaje el puntaje que ha obtenido cuánto tiempo ha demorado y en qué fecha ha sido supongamos que vamos a revisar este primer video la globalización que ya lo había hecho y podemos ver las interacciones entonces acá salen las interacciones salen las preguntas por ejemplo acá había una pregunta en el segundo 37 en verde es que respondió correctamente si presiono acá me muestra qué pregunta fue qué es la globalización entonces la alumna Lucía respondió correctamente la pregunta de puntajes del 1 al 3 obtuvo 3 la segunda pregunta fue en el segundo 52 y acá contestó mal no era para rellenar bueno fue por el orden estuvo mal y acá la última fue en los 2 minutos 1 también por qué país por qué un país un país desarrollado optaría por esta medida entonces comentó y ya está entonces acá pueden ver ustedes el el score de cada alumno el estatus qué pregunta respondió bien cuál no cuánto tiempo se demoró en contestar la pregunta podemos también exportar la data exportar y ver cuál ha sido la evolución de cada estudiante en este caso de la alumna Lucía a ver cuánto es que completó del 100% cuánto cuánto puntaje obtuvo a qué hora empezó el video cuánto tiempo le tomó verlo qué preguntas respondió por ejemplo esta pregunta de aquí la respondió en tal hora fue multiple choice en qué momento le respondió cuánto puntaje obtuvo entonces pueden ustedes con PlayPosit tener el detalle de cada una de las actividades que hacen los estudiantes si quieren saber si es un curso de repente que usa muchos videos y quieren saber qué tanto están aprendiendo los estudiantes esta es una gran herramienta porque les ayuda a incorporar estas preguntas en el mismo video como les decía no tienen que hacerlo después todo está aquí dentro pueden la ventaja de hacerlo de crear una clase e invitando a sus alumnos acá compartir el link con los estudiantes es que pueden conocer realmente el avance de cada estudiante pueden conocer su avance las preguntas que está respondiendo cómo va trabajando y esto les ayuda a ustedes también para ver la evolución de sus estudiantes y que luego le puedan brindar un feedback oportuno a cada uno de ellos así que les invito a crearse una cuenta en PlayPosit recuerden que pueden usar la de la UPC porque tiene tiene una opción que es Office 365 y que a que sigan navegando que sigan creando anímense a crear un video a ver aquí acuérdense que pueden pueden crear el video y prueben dándole preguntas colocándole debate o para que complete espacios en blanco a ver cómo es que les funciona y si les va bien a ver cómo lo pueden incorporar en sus sesiones de clase de repente no hacer tres preguntas como lo que yo hice pero de repente una pregunta al final ¿no? a manera de afianzar los conocimientos a ver cuántos que tendió también podrían hacerlo a manera de repaso ¿no? antes de empezar el video o a mitad del video hacer un pare ¿no? y de repente sin preguntas simplemente con una pregunta para debatir sin puntaje sin nada no necesariamente tienen que asignarle siempre puntaje a los estudiantes puede ser simplemente para discutir en clase la pregunta que ustedes les dejen en el mismo video así que anímense a usar PlayPosit y cualquier consulta estamos aquí para ayudarlos gracias gracias